Buenas amigos de youtube en esta segunda entrega sobre la confección de los tamales para esta época navideña quiero mostrarles como se encuentra trabajando el fogón tipo cruz que les mostré en el video anterior aquí vemos que le tengo leña por los cuatro costados y vemos ya que los tamales se encuentran en la olla el pequeño secreto que les quiero compartir en esta cocción es utilizar una de estas mallitas rojas que generalmente venden en los mercados conteniendo papas o cebolla y alguna otra hortaliza o fruta que generalmente tendemos a desecharlos como podemos observar ponemos la cantidad necesaria de tamales en el saquito y lógicamente con el agua ya caliente pues vamos a tener el agua apropiada la cantidad apropiada para poner nuestros tamales y no estar poniendo de piña en piña de una a una sino que las bajamos en el saquito en un solo momento e igual para el sorbetino voy a mostrarles como sería el momento aquí vemos como los tamales se encuentran dentro de la olla y posteriormente tenemos a sacarlos de una sola vez de una sola vez no teniendo que sacar uno a uno las piñas ni tampoco meterlas una a una esta es una idea fácil y práctica lo único que debemos procurar es que la llama no le pide directamente al saquito podemos utilizar la olla con tapa para este fin pero el calor no va a afectar ni el sabor y tampoco va a afectar en nada el calor al saco de este que estamos utilizando para poner nuestros tamales entonces espero les haya servido la idea así no tendremos que poner uno a uno las piñas dentro de la olla igual manera sacarlas sino que lo vamos a hacer dentro de un saco y lo hacemos en grandes cantidades a la vez muchas gracias espero sus sugerencias al respecto espero les sirva este pequeño consejo tanto el fogón tipo cruz como el pequeño saco para poner los tamales y espero que tengan una feliz año y que disfruten su tamale en estas épocas gracias